Aquí nos encontramos con don José Catrigual. Don José Catrigual, sí. Cuéntenos, don José, cómo ha sido la estadía aquí en Futrono y de qué parte es usted. Bueno, nosotros, yo soy de la parte de Pichico. ¿Eso es rellen agua de alto? Rellen agua de alto, sí. Salimos evacuados para acá por el motivo del volcán. Bueno, muy preparados, estábamos ya, de parte de antes de mano, de que el volcán haga erupción. ¿Ustedes ya sabían ya? Sí, entonces yo estaba comunicado con la oficina de emergencia, ONEMI, también con el municipio de La Guarranca. ¿Y usted es encargado de algún grupo? Del comité ONEMI, sí. Y también presidente de la Junta de Vecinos del sector de Pichico. Pichico. Sí. Entonces, tengo buenas comunicaciones con el municipio y también con la comunidad que me han apoyado. Entonces, yo cuando ya empezaron los temblores, empecé a llamar a la oficina de emergencia de ONEMI. Cuando ya empezaron a tupir más los temblores, entonces ya me preocupé más por el motivo de que las viviendas, nosotros somos muchas viviendas arriba y muchos niños. Entonces, yo me preocupé por los niños, porque eso es, los niños es el futuro de nuestra nación. Entonces, traté de hacer lo posible, de poder, qué podíamos hacer, le expliqué a la oficina de emergencia, con la gente, porque el lugar donde yo vivo es muy peligroso por las cordilleras. Vivimos en un tremendo riesgo todos por las cordilleras en caso de temblores fuertes, porque mis vecinos estaban completamente preocupados también, que me llegaban, como yo estoy encargado de la comunidad, me llegaban a decirme, ¿será terremoto que viene? Entonces, yo les dije, no, tengan paciencia. No es terremoto, yo he pasado ya un volcán. Usted ha pasado un volcán ya. He pasado una etapa de esta, entonces, yo le dije, esto es un volcán. No se preocupen, le dije, si es un volcán. El peligro sería nada más que fuera cerca, porque como estamos en las cordilleras, pues es una cordillera de las mismas donde estamos nosotros. Sí, porque todos son volcanes de esa cordillera, como dicen. Claro. Entonces, eso es lo más que yo le dije, ojalá Dios quiera, sea lejos el volcán que va a reventar. Con fe, dije yo, si al ser los temblores muy fuertes, es cerca el volcán. Y si son más o menos como anomales, tiene que ser lejos el volcán. Y de entonces, la oficina de emergencia me llamó y me dijo después de que era lejos, era el cordón del caulle. Sí. Entonces, ya le fui comunicando a mis vecinos en el cordón del caulle, que dicen que iba a reventar un volcán. Prepárense, le dije yo, porque en caso de emergencia, es seguro que lo van a sacar de este lugar. No sé a dónde lo van a sacar, pero vamos a salir todos. ¿Usted tiene algún medio de locomoción en caso de emergencia, de salida allá de Reina Huéal, en este caso Pichico? Sí. Sí. La locomoción principal que teníamos nosotros, que estábamos alerta, estábamos bien preparados con la oficina. Entonces, me dijeron de que vehículos había como para sacar a la gente inmediatamente. Pero no estaban en el lugar de Pichico, o sea, tenían que ir... Sí. Entonces, preparados sí, de que teníamos nosotros la posibilidad de que lo vayan a sacar inmediatamente. Ah, y tenían los medios como salir igual de repente, si es que demoraban mucho a llegar. También, también, estábamos preparados en eso. Ah, ya. Entonces, gracias a Dios que la gente toda también comprendió, fue pasiva, comprendió de que el peligro era grave en caso de que sea un volcán cerca. Y, después, cuando ya empezó la erupción, entonces me llamaron que la gente se prepare para que lo vayan a sacar. Evacuado a posible a Reina Huéal. Entonces, yo traté de hacer lo posible, llamé a la gente por medio de celulares y los reuní todos. Le dije, para más claro, lleguen a mi casa. Todos que lleguen a mi casa. Entonces, los llamé a todos que lleguen a mi casa. Entonces, la mayoría de la gente bajó a mi casa y ahí esperamos ya... Yo llamé otra vez para la corranca y a la emergencia, a la oficina de emergencia. Me dijeron, don José, la última palabra es que su gente busque la... Usted sabrá dónde la reunir. Entonces, yo ya, como ya le había dicho, le dije, ya tengo lista, preparado, entonces vamos a reunir. Entonces, cuando llegaron la gente, ya estábamos todos ya preparados para mí. Para cualquier evento que diga. Ya, pues, don José, muchas gracias por su entrevista que hemos dado para el diario Elfotrono.cl. Gracias. Don Eduardo Río, cuéntenos, usted anduvo bien un día en la mañana en Caicayén, sector de Guaynaue. Guaynaue, y recorrimos Guaynaue igual y recorrimos este Rucumeica alto, Rucumeica abajo. Ya. Y una de las muestras que le dimos traer es de las piedras que caían de... Que son tamaños de... Alguna más grande, 4 centígrados y metros así de gruesor. Y alta, caía alta dentro de... ¿Cuánta gente va a parar usted de arriba, Eduardo? Nosotros fuimos a un hogar donde habían ancianos que estaban postrados en cama y... Y que ahora se les va a avisar para que les puedan ir médicos para allá, atenderlos, porque ya que están en un hombre de edad de 99 años, que no tienen cómo salir para acá. ¿Pero no los trajeron ustedes? No, no los trajimos porque, como te digo, es tan válido y ciego, es difícil el acceso y para poderlo bajar es imposible. Es preferible que queden en su hogar, no. Y la demás gente la fuimos a buscar a Rucumeica y vienen niños, niños enfermos igual, resfriados. ¿Qué más pudieron ver ustedes de arriba, aparte de las personas enfermas? Lo que se está viendo... ¿Se dio ceniza? Sí, sí. El sector de Huaynauer, Rucumeica, Caicayén, harta ceniza. Harta ceniza ahí. ¿Pero a vista de los humanos o centímetros? Ha visto de los humanos, ha visto de los humanos y harta piedecilla de esta volcánica. Es en camino y en el río. Es en camino y en el río. El río ya va contaminado el de Rucumeica. Y el de Huaynauer igual, va espeso de piedecilla, de todas estas cosas, ceniza, revueltos. Y como te digo, lo preocupado de la gente son sus animales, no dejan las casas por sus animales. Lo mismo que dicen aquí en el asbergue, que están sus animales, sus mascotas, que tienen ellos. Claro, todo eso. Ya, don Eduardo, gracias.